Y ahora haremos entrega del Premio Alumni UAM 2016 de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos lo va a presentar su decano, don Antonio Cascón. Buenas tardes. La verdad es que el premio que concede la dirección alumni, pero que ha presentado la Facultad de Filosofía y Letras, afortunadamente no necesita presentación, porque se trata del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. La verdad es que cuando Liz Paula se dirigió a nosotros para que presentáramos a algún candidato, enseguida pensamos en el Museo Reina Sofía. ¿Por qué razón? Pues yo creo que por varias. En primer lugar, porque se trata de una institución pública sumamente eficiente en su gestión, también sumamente generosa, porque en ese museo creo que somos muchos los que entramos gratuitamente o pagando muy poquito dinero. Así que ese aspecto también lo tuvimos en cuenta. Es además un museo moderno y que se ha integrado perfectamente en la ciudad, en uno de los barrios más castizos de Madrid y con esos dos hermosos edificios ha llegado incluso a constituir un pequeño ágora, ¿no? O un foro, no lo sé. Desde luego de carácter sumamente popular en cualquier caso. Por si esas razones no eran suficientes, además tenemos una ejemplar colaboración con esta institución, a través sobre todo del Departamento de Arte de nuestra facultad. Allí se imparte el Máster de Arte Contemporáneo y Cultura Visual, Máster que compartimos con la Universidad Complutense. De manera que es un ejemplo, yo creo, muy a imitar de tres instituciones, las dos universidades y este museo. Las clases se imparten en ese museo y con esos fondos extraordinarios que tiene esta magnífica pinacoteca, evidentemente nuestros estudiantes y nuestros profesores tienen una posición de ventaja que nosotros hemos sabido aprovechar y que desde luego queremos agradecer hoy con este premio al Museo de Arte Reina Sofía. Muchísimas gracias. El premio don Joao Fernández en representación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Enhorabuena. Muchas gracias. Estimado rector, estimado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, queridos amigos y queridos amigos, es un honor poder estar aquí con vosotros, recibir el nombre de todos cuando trabajamos en el Museo de Arte Sofía y este premio. Entendemos que un museo no es una isla, no es una fortaleza con sus tesoros, y que un museo debe ser hoy una institución que se abre a la investigación, al conocimiento, a la reflexión y a la interpretación críticas del mundo en que vivimos, a partir de la obra de arte y de ese ejercicio experimental de la libertad que los artistas siempre platicaron con sus creaciones. Entonces, poder hacerlo a partir de modelos en red que nos articulen con instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid es para nosotros el ejemplo de un camino que es necesario construir, un camino a donde la ciudadanía se vuelve más rica a partir de la comprensión de aquello que los artistas nos proponen como ejemplo de una revisitación de la historia en lo presente. Este premio es un incentivo a comprender que mucho de lo que hicimos juntos es apenas un ejemplo de cuánto nos resta por hacer. Muchas gracias.